Durante la construcción del nuevo puente vehicular Tolemaida, VIA 40 Express llevó a cabo el lanzamiento de las vigas, una de las actividades más importantes de este proceso que avanza satisfactoriamente y dentro de los tiempos establecidos. Ingeniero Antonio, ¿cuáles son las fases de construcción del nuevo puente Tolemaida? Las fases de construcción del puente Tolemaida básicamente son la demolición de la placa del tablero del puente existente. Una vez descubierta esa, el proceso es que las vigas del nuevo puente se van a lanzar a través de ese puente viejo. Después de que lo tengamos en posición, lo que se va a hacer es utilizar las vigas del puente nuevo para sacar el puente viejo. Llevado ese proceso, el siguiente paso es hacer la losa del puente, que básicamente son unas losas prefabricadas. Después de eso, vienen a la construcción de los aproches, el aproche del lado variante, ya está casi terminado en cuanto a los llenos. Una vez terminado de lanzar y sacar el puente viejo, hacemos los aproches del lado melgar. Terminado eso, queda la estructura del puente, las barandas, la protección vehicular, que son en New Jersey, y finalmente el pavimento de todo el sector. ¿En qué consistió el lanzamiento de las vigas y por qué era necesario este proceso durante la construcción del puente? La forma de hacerlo, habrá diferentes maneras dependiendo de cómo está el terreno. Aquí ayudaba mucho, la idea es utilizar lo que existe para poder hacerlo, y lo que existe es el puente viejo. Lo que se está haciendo es a través de un malacate, jalarlo y rodarlo por una especie de rieles desde este sitio hasta su posición final. ¿Cuántas personas trabajan durante la construcción del nuevo puente? Para la parte metálica, tenemos a un contratista, que es HB. Tienen en este momento 20 personas, 4 de ellas son administrativos, 16 son operativos, que son básicamente soldadores y montadores de estructura metálica. Por parte nuestra, tenemos trabajos en la parte de la variante. Tenemos personas que están haciendo los estribos, haciéndolos llenos y recibiendo las losas de la placa de concreto. ¿Cuáles son los beneficios que traerá para los melgarenses y usuarios que ingresan al municipio a la construcción de esta nueva estructura? Parte de los beneficios que va a traer la movilidad, es mejorar obviamente la movilidad, y va a permitir el mejor ingreso y salida de los turistas que este sector maneja y que es principalmente su medio de vida. Me gusta mucho lo que están haciendo con el puente acá de paso de Cundinamarca, Alto Lima. Es muy buena acción que hicieron por el motivo de que ese puente ya llevaba más o menos construido como unos 70, 75 años. Yo me acuerdo muy bien de un joven que ese puente nunca le han hecho un mantenimiento como se vea de cero. Hoy en día me gustó como hicieron que van a tumbar el puente que lleva tantos años, lo revisaron. Es buena la estructura que están haciendo hoy en día. ¿Por qué motivo? Porque es una estructura más gruesa, más accionada para carros de carga.